Y hoy estamos celebrando que Noticias Telemundo ha ganado cuatro premios TELI. Dos de ellos fueron otorgados a Planeta Tierra por un segmento de realidad aumentada que explica los impactos del aumento de las temperaturas en nuestro planeta y cómo cada grado que sube afecta a todos nuestros ecosistemas. También ganamos otros dos TELI por explicar los impactos de los huracanes mientras aumenta la intensidad de esos vientos. Los premios TELI participan 50 países y reconocen el mejor trabajo creado dentro de la televisión y en video para todas las plataformas. Así que es un honor y un privilegio para nosotros recibirlos.